Acá te dejamos otras cinco razones de por qué este texto es mejor que el producido por la Convención Constitucional. Mientras la Convención Constitucional creó un únicameralismo disfrazado de bicameralismo en que se reemplazaba el Senado por una Cámara de las Regiones que realmente no tenía dientes para hacer un contrapeso a la Cámara de Diputados en la creación de las leyes, el Consejo Constitucional respetó la tradición constitucional de Chile. Mientras el proyecto de la fracasada Convención establecía que Chile es un Estado plurinacional y con múltiples sistemas de justicia según tu pertinencia a un pueblo indígena, el proyecto del proceso de este año establece que Chile es una nación única e indivisible en un Estado unitario. Mientras la Convención Constitucional no solamente mantuvo el actual número de diputados en 155, sino que también le agregó escaños reservados para pueblos indígenas, el texto propuesto por el Consejo Constitucional por primera vez en la historia democrática de nuestro país reduce el número de diputados a 138. Mientras el proyecto de la Convención hizo vista corta respecto a los graves problemas que tienen notarios y conservadores, hoy día el proceso nos está ofreciendo un nuevo sistema que termina con los notarios vitalicios, establecen habilidades para evitar los pitutos en sus designaciones y además establecen un nuevo sistema de designación que incluye normas de transparencia, probidad y normas de lobby. Mientras la Convención Constitucional perpetuaba y profundizaba el problema de atomización dentro del Congreso, creando listas de independientes y escaños reservados, el texto del Consejo Constitucional fija como requisito a los partidos obtener al menos 5% de la votación total en el país para poder optar a escaños dentro del Congreso. Como verán, este proceso nos ofrece una modernización del Estado, un respeto por nuestras tradiciones y un mejor sistema político. Los invitamos a estar atentos a nuestro contenido en redes sociales y a dejarnos sus dudas.